El proyecto que lidero se llama La Casa del Hornero y es el primer alojamiento sustentable y centro multipropósito del Uruguay. El programa Jóvenes Líderes de Latinoamérica y el Caribe me ha ayudado a tomar el impulso en llevar el proyecto del papel a crear una habitación modelo que colabore en la captación de nuevos inversionistas. Por otro lado, generar nuevas alianzas tanto con otros emprendedores de Uruguay como de otros países. Es por eso que invito a todos los emprendedores a que confíen en el potencial que tienen, en sus proyectos y en dar un paso más.